Hola, en este video te voy a mostrar dos formas diferentes que puedes utilizar para descargar videos de YouTube totalmente legal. Para la primera forma, debes ingresar a YouTube con los datos de tu canal y vas a dar clic sobre el icono de él, el i que es la opción YouTube Studio, ahora vas a elegir la pestaña contenido y aquí te van a aparecer todos los videos que tienes en tu canal. ¿Pero por qué necesita un creador de contenido descargar videos que él mismo ha creado? Porque en muchas ocasiones hay creadores de contenido que han subido 500, 1000 o incluso más de 1000 videos y su disco duro se queda sin capacidad de almacenamiento, por eso ellos deben eliminar videos de su disco duro para poder tener capacidad y seguir subiendo videos a YouTube y esta es la manera que ellos pueden utilizar para volver a tener esos videos. Entonces, seleccionan el video que quieren descargar y en la parte de arriba le salen estas opciones, elige a donde dice más acciones y elige descargar. Aquí empieza el proceso de descarga del video, como podemos ver ya descargó, si quieres saber en qué carpeta queda descargado el video te vas a la parte superior derecha y das clic en el icono de descarga y la última descarga que se hizo es la primera que se muestra, vas a dar clic sobre la carpeta, que se llama mostrar en carpeta, das clic y allí te va a llevar a la ubicación donde quedó descargado el video. Ahora vamos a ir a la segunda forma de descargar un video en YouTube, pero esta vez de canales diferentes, de otros canales. Para esto debemos ingresar a YouTube, seleccionar el video que vamos a descargar, en la parte de abajo te sale la opción descargar, si no te sale das clic en los tres puntos y eliges la opción descargar, das clic sobre ella y te va a aparecer este cuadro. Este cuadro te dice que para descargar un video de YouTube debes pagar una suscripción mensual, porque al momento de registrarte a YouTube, tú aceptaste los términos y condiciones de YouTube y dentro de esos términos dice que los videos no se pueden descargar sin autorización de la plataforma, por eso YouTube te da esta opción para que puedas descargar esos videos totalmente legal siempre y cuando pagues una mensualidad, pero te da una prueba gratis de 30 días. Durante esos 30 días puedes descargar los videos que necesites y de ahí en adelante si quieres continuar pagando el plan, pues lo puedes hacer. Algo que puedes hacer para que no te salga tan costoso esta suscripción es elegir en YouTube Premium el plan familiar. Como puedes ver aquí en mi país que es Colombia, el plan familiar vale 26.900 y esto lo puedo dividir en 5 personas, en 5 miembros de mi familia, lo que realmente hace que nos salga bastante económica la mensualidad. Eso mismo puedes hacer tú. Bueno, estos precios varían de acuerdo a cada país. Entonces vamos a continuar. Para descargar vas a elegir la resolución, en este caso vamos a elegir alta y le vamos a decir probar gratis. Nos va a salir este cuadro donde nos pide toda la información de pago, pero recuerda que tienes un mes totalmente gratis. Llenas los datos, le das comprar y puedes empezar a disfrutar de ese mes gratis. Y así hemos llegado al final de este video. Si te gustó te invito a que le des me gusta, te suscribas al canal, me dejes algún comentario y nos vemos en el siguiente video.